¡Ah! No pasé, te llené de la letra, difícil será guará, para todos hay que vacilar. ¡Taliento, parte de mi todo el cuento, mi vida será un invierno, y no te deje a jugar! ¡Pero el chico de la letra, doy la vuelta a la guerrera, porque se sigue en su pueblo dorado, ¡Ah! No pasé, te llené de la letra, difícil será guará, para todos hay que vacilar. ¡Taliento, parte de mi todo el cuento, mi vida será un invierno, y no te deje a jugar! ¡Pero el chico de la letra, doy la vuelta a la guerrera, porque se sigue en su pueblo dorado, ¡Ah! No pasé, te llené de la letra, difícil será guará, para todos hay que vacilar.